¡Señores! ¡Llegó el momento de hablarte sobre fútbol! ¡Vamos a mostrarte imágenes del campeón! ¡Señores! ¡El campeón! ¡Ya tenemos campeón mundial y hablamos de Alemania! Después de que los argentinos hicieron apuestas con los hinchas alemanes Apostaron, no sé, una polera, algunos apostaron plata Otros apostaron, no sé, que no han apostado Pero la cuestión es que todo el mundo se hablaba y decía que Argentina iba a salir campeón ¡Argentina va a salir campeón! Bueno, minutos de que termine y finalice el partido ayer, la final Alemania-Argentina Ahí estuvo el gol de Alemania Así que vamos a ir con las imágenes Vamos a mostrarte también memes que hicieron los alemanes para los argentinos Después de que Argentina haya sido los memes para los brasileros Le pusieron una canción, le escribieron una canción para los brasileros Pero ahora vamos a mostrarte memes de los alemanes para los argentinos ¡Vamos con las imágenes, chicos!